se siga haciendo este diálogo intenso y sin censura. ¿Tú le crees a Xochitl Galvez que no sabe que es un grupo fáctico? Querido Manuel Hernández Borbolla, te mando un abrazo, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Saludos para ti, para el panel y para la audiencia. Bueno, pues a mí me parece ridículo esta exhibición que hizo Xochitl Galvez pues demostrando que no tiene la menor idea de qué son los poderes fácticos, ¿no? Hasta se saca de onda cuando le preguntan y todavía le cuchichea a Marco Cortés preguntándole qué son estos de los grupos fácticos que ella desconoce, que le vendría bien un cursito de introducción a la política ahora que es candidata presidencial y que pretende gobernar al país porque precisamente pues a lo mejor así se da cuenta que ella es empleada de estos grupos fácticos, ¿no? Empezando por su patrón, Claudio X. González, que como parte de la élite empresarial pues ha sido pues uno de los poderes fácticos por excelencia a lo largo del régimen neoliberal. Entonces pues le vendría bien a Xochitl enterarse un poquito de esta situación para que no caigan esos ridículos, ¿no? Pero ya son tan continuas las pifias de esta mujer que pues ya trae con un entripado bastante fuerte incluso con los que promocionaron durante mucho tiempo el fenómeno Xochitl Galvez que tanto se infló mediáticamente pues se ha demostrado que no traen con qué y que pues a unos meses, a seis meses de la elección presidencial genera más dudas que entusiasmos, ¿no? Lo cual pues habla de cómo ha sido desastrosa la campaña de la derecha que yo creo que va a quedar ahí para la historia como una de las campañas más desastrosas en la historia del PRIAN. Oigan, les quiero preguntar a los tres, a Lina, a Eric, a ti Manuel, ¿qué piensas?